El fenómeno conocido como las cuadrántidas o lluvia de meteoros y este año se podrá presenciar en Puebla. La lluvia de meteoros inició el 28 de diciembre y terminará el 12 de enero. El día de más meteoros a observar será la madrugada del 3 de enero. Se calculan para ese día cerca de 120 meteoros por hora que podremos apreciar. Deberá observar hacia el noreste a partir de las 2 o 3 de la mañana. Ubique a la constelación de la Osa Mayor. Abríguis bien hará frío. La lluvia de meteoros cuadrántidas está asociada al asteroide 2013 H1 que bien puede ser el cometa 1490 Y1 observado en el lejano oriente hace 500 años. Cuando un cometa o un asteroide pasa sobre la órbita de la Tierra alrededor del Sol, deja material regado. Año con año cuando la Tierra pasa por esa zona, el material regado, pequeñas piedrecitas del tamaño de una canica. Chocan con nuestro planeta, entran en la Tierra, por su alta velocidad se rozan con la atmósfera, se calientan y explotan, lo que conocemos como estrella fugaz. En particular, las piedrecitas de las cuadrántidas viajan a la velocidad de 41. Te puede interesar, no sufras más. Te decimos cómo ahorrar gasolina. Las lluvias de meteoros reciben el nombre de la... constelación de la que parecen provenir. Las geminidas por Gemini, las perseídas por Perseo y las leonidas por Leo, entre... otras más. Como sabemos, las estrellas de las constelaciones están a miles de millones de kilómetros de nosotros. De hecho, es tan lejos que la unidad de medida usada son los años luz. Es una medida que toma en cuenta la distancia recorrida por la luz a la increíble velocidad de 300.000. Es decir, un año luces. La distancia recorrida por la luz a esa velocidad durante un año, lo que equivale a 9.460.730.472. 580 kilómetros. Esto significa que la lluvia de meteoros nada tiene que ver con las constelaciones. La lluvia de meteoros. Es un fenómeno atmosférico. Sin embargo, desde nuestro punto de vista les damos el nombre de la constelación de donde... parecen surgir las brillantes estrellas fugaces o meteoros. Las cuadrántidas reciben su nombre por la constelación Cuadrans Morallis. Sin embargo, esta constelación ya no existe. En la década del XX del siglo pasado nació la Union Astronomic International. Los astrónomos se... organizaron y decidieron poner orden en las constelaciones, ya que astrónomos de un país agrupaban a las estrellas en una... constelación mientras que en otro país los astrónomos las agrupaban en otra constelación. Siendo así, la nueva organización decidió poner... orden en las constelaciones para que sean las mismas en todos los libros de astronomía. Quedaron finalmente 88 constelaciones. Muchas... fueron eliminadas, entre ellas Cuadrans Morallis. Te puede interesar... Video... Sandra Bullock habla sobre su amor imposible y no creerás... de quien se trata aunque la constelación ya no existe. Perdura el nombre de la lluvia de estrellas o meteoros proveniente... de la antigua región en donde se encontraba esa hoy inexistente constelación, debajo de la osa mayor en nuestros mapas... actuales. No todas las lluvias de meteoros pueden observarse desde la ciudad, aunque muchos medios las anuncien como espectaculares. Muchas... tienen de 5 a 10 o hasta 20 meteoros por hora a observar. Sin embargo, muchas estrellas fugaces de brillo... débil se pierden en la luz de la ciudad y son imposibles de observar. Las cuadrántidas son la primera lluvia... de estrellas o meteoros del año, al mismo tiempo es de las pocas espectaculares que vale la pena observar. Organícese... En familia y amigos... coloque colchonetas en un patio o jardín ya que estando de pie le dolerá el cuello. Si sube a la azotea tenga mucho cuidado. Apague las luces... no observe su teléfono porque se deslumbrará y perderá... muchos meteoros. Abriguis bien y pase unas horas agradables observando las estrellas fugaces de las cuadrantidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!